Para una flor necesitamos 4 trozos de papel Dibujamos un círculo con la ayuda de una tapa y recortamos Doblamos dos veces Hacemos unos círculos de papel Los cortes a los lados y en el centro Vamos a cortar un pétalo a un papel y lo reservamos Dos pétalos a otro Y tres para el tercero Con la ayuda de un palillo enroscamos todos los pétalos Unimos el papel por donde hemos cortado y también las pequeñitas que hemos reservado Música Pegamos un poquito las partes de atrás Ahora pegamos la flor de mayor a menor Música Que bonitas han quedado, ¿no? Si te ha gustado, regálame un like Nos vemos muy pronto en el próximo tutorial Música 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 Música